voy a poner el precio chicas pero es en esta área ahorita les voy a mostrar a ver si me deja grabar adentro como era ahorita lo levanto vamos a comer ahí y aquí es como si eso fueran nuestros tacos mexicanos pero los chilitos estos también se los voy a poner pero ya encima ahorita con el arroz ahorita van a ver ayer me los encontré ayer o ayer que vamos a comprar a mí déjame yo primero le acabamos de llamar a cooper al perrito que teníamos que tenemos para hamburguesa un corte de no sé qué y de no sé qué y aquí me viene a fijar más o menos para hacer ese tipo de comida paleta de red como espaldilla de red y a ver qué cosas hola chicas buenos días ya nos vamos a ir así me voy a ir hoy me voy a aprender mis tenis nada más y éste hoy hoy pero hoy me levanté el mínimo a las cinco y media y me dormí ayer como a las 10 de la noche y ya me levanté las cinco y media ya vamos agarrando el ritmo a la dormida chavaca y este ahorita vamos a ir a buscar el departamento vamos a ver qué tal están porque este que estamos es algo costoso chicas se van a ir para atrás cuando les digan cuánto cuesta este departamento ahorita más adelantito se los digo me voy a terminar de arreglar y ahorita nos vamos voy a preparar el desayuno para los niños y ahora vamos a irnos y así vamos a buscar el departamento ahorita ya van a pasar a recogerlos pero no sé si va a manejar ellos vamos a manejar nosotros porque llevamos los niños pero así andamos acabamos de ver uno en esta zona está bonita el departamento es una casa fíjense que es una casa está bonita y una construcción pero Jesús bendito nos cobran las perlas de maría no la pude grabar porque como que no dejan grabar las casas por dentro y este pero alcancé a grabar un poquito y vamos a otro lado porque aquí aquí les voy a poner el precio nada más de esa casita se le cae el interno se echa más que hasta aquí se van a ir todos mis ahorros todos los que nos va a dar la compañía aquí se van a ir no le digo bien puesto que yo no quiero uno tan lujoso ay no aquí les voy a poner el precio chicas pero es en esto en esta área ahorita les voy a mostrar a ver si me deja grabar adentro oh si aquí es el de carne ok guys vamos a probar esto aquí en este negocio que se llama no sé cómo se llama pero garbanzo garbanzo se llama garbanzo yo creo pero papá esto viene acompañado con estos chamacas pero no sé si pican o no pica 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 oh my god oh my god miren chicas wow wow por todo esto pagamos 180 y miren la pita aquí vienen las pitas miren ¿Qué tal mi amor? ¿Cómo ves estos platillos? Ya lo probé, está bueno Sabe chido Sabe como si tuviera tocino Ok, yo lo voy a probar A ver, trámalo ¿Eso qué me dice qué? ¡Sí! ¡Ay, yo! ¿Y este pollo? ¡Mami, mamá, este tacito se me gusta! 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 Ahorita lo levanto Chicas, vamos a comer ahí Y de regreso vamos a ir a la casa Y de regreso vamos a ir a la casa Así fue nuestro deseo ¡Mami, mamá! ¿Este es qué? ¡Mami, mamá! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está la bolsa? ¡O una caja también! ¡Una caja! ¡Y otra, yo creo no! Ay, huele bien El mercado está para acá, menos acá Hola chicas, ¿cómo están? Chavacas, hoy amanecí media jodonga Pero activa chavacas Hoy voy a estar aquí en la casa todo el día Para un espagueti y unas piernas Ya salé, ya las lavé, ya las limpié Le voy a poner sazonador italiano Que me encontré por aquí, por estos rumbos Vamos a ver qué tal Sazonador italiano le voy a poner Y paprika Así ando chicas Porque los míos tienen que comer Ya me tienen, mami, ¿a qué horas? Yo estaba editando un video Desde las 5 de la mañana me levanté Pero así va un nero Ay, huele rico Huele rico ese sazonador Ay, no sé si hacerlas horneadas Es que a los míos les gusta fritas, fíjense Pero mejor las voy a hacer en el horno Para no darles tanta grasa Bueno, que les hace falta grasa a mis hijos Y el doctor siempre me dice que le dé Medio... Medio este... Comidita así como... Pizza, hamburguesa De una risa Y dice, está bien De vez en cuando Digo, sí pues Yo les doy de vez en cuando Y no engordan Mis hijos no engordan Es como... Un atún chino Ahí tengo este ¿Qué, mi amor? Yo quiero de huevos de sándwich ¿Quieres un huevo tú? Sí, de sándwich Ok, ahorita tengo un sándwich de huevo Quiero un huevo de sándwich Un bolillo que compramos Ahí en un pan Pero está rico Está rico, chicas Miren, ya quedaron... ¡Ah! Mis piernas Las voy a freír No, nomás meten al horno A ver voy a hacer horneadas Nomás les voy a poner tantita grasita Del aceite Y las voy a hacer horneadas Ya vengo chico ¡Vamos! No, no, nada más No, ya va a ver y Ale jugando ya estoy preparando la pasta rápidamente aquí voy a preparar un arrocito me puse este chile a freír aquí para que el arrocito agarre el sabor porque de aquí voy a agarrar arroz para comerme mi atún que voy a preparar más al ratito te lo voy a mostrar aquí tengo el arroz un poquito de esto y le voy a poner guisanto y así andamos chamacas me ando tomando un ice cream nada más que le puse un poquito de azúcar y miren ando haciendo el cochinero poner un poquito de agua y listo chicas miren ya tengo el pollo en el horno y el pollo se está horneando ya los niños ya tienen hambre y ahorita mientras se cocina todo ay no iba a decir mientras se cocina todo voy a limpiar la sala porque los niños fíjate en su cochinero ya voy a terminar aquí porque si no se me va a quemar una cebolla estos son los tiwi y este atún pero es atún en aceite chicas nada más lo voy a preparar aquí tantito atún limón aguacate pensé que iba a salir feo pero no salió bien bonito mayonesa sriracha a ver miren espéreme espéreme sriracha limoncito los chilitos estos también se los voy a poner pero ya encima ahorita con el arroz ahorita van a ver miren así voy a poner el seaweed le voy a poner una capita ¿qué es esto? de atún atún papi ¿atún es chuna? ajá ok chicas ya ando preparándoles aquí a los niños porque ya es tarde me levanté tarde hoy sí nada más me quedé en la cama porque me doblé en mi rodilla pero ya les están decidiendo aquí su quesito papi saque el pan mi amor para calentarlo o a ti te gusta a ti le vamos a comer uy mi amor ahorita nos vamos a bañar después de comer ok esa es mi comida chamacas eso lo que voy a comer yo con ese arrocito al estadizo su pan con espagueti y aguacate mi cabecita de algodón ya nada más están esperando el pollo y listo chamacas mi iced tea mami encontré estos chetos miren ayer me los encontré ayer o antier ayer que nos vamos a comprar un poco de lonche que papi agarra el que tú quieras hijo escoja el que tú quieras ok y los voy a probar a ver si saben igual que los de México me voy a sacrificar ábrele mami agárrale ahí a ver agárrale ahí nomás agárrale ahí amarillos no se ven naranjas miren espérate mami déjame yo primero muy diferente saben saben como queso cheddar pero un queso cheddar diferente al del otro sí porque tienes un after un sabor diferente definitivamente saben diferente les digo miren el color amarillo tú no comas cheto nomás yo le acabamos de llamar a Cooper al perrito que tenemos que tenemos y no pensé que yo lo fuera a querer tanto tanto a Cooper estoy llorando medio sentimiento ahorita que estaba viéndolo no quise llorar en frente de los niños porque los niños de por sí andan todos que yo tengo que ser la valiente y oh my god estoy llorando por Cooper no me la creo wow se siente raro lo extraño pero igual y a la vez no lo podíamos tener aquí un ratito pero nos va a esperar nos va a esperar también nos extraña también anda llorando por nosotros pero ahí donde está está bien lo quieren mucho y lo cuidan bien hasta ni nos va a querer de regreso va a decir ay no aquí estoy bien déjenme pero así estamos chicas así andamos esta mañana feliz mañana aquí es que día es hoy miércoles no puedes no miércoles miren muchacas yo ando así porque no traigo bra me voy a bañar ahorita nos vamos a bañar todos porque hoy tengo que ir a comprar carnes chicas porque miren no hayo como ordenarla en la en la tienda ya fui dos veces y no le he podido a la comprada de carne chicas así que ahorita estoy aquí tomándome unas notas practicando como se escribe para poderlo pedir yo allá en la tienda y este a ver como le hago chamaca miren estoy viendo esta tienda aquí como se escriben los nombres de la trozos de carne para que lo ocupo o como lo quiero usar porque aquí es kosher kosher creo que significa como que tiene como tiene que ser aprobada el corte el tipo de carne y todo eso la matanza del animal y este no entiendo todavía eso pero estoy investigando estoy viendo videos de otras chicas que viven aquí en Israel que hablan también español que son latinas hay otros canales de otras muchachas para mí sería un gusto conocerlas pero con el tiempo chicas porque aquí no sé todavía no sé cómo cómo sean las personas por acá pero son buena onda a mí me han tocado puras ahorita gente muy buena gente todos los que nos han atendido y todo eso quizás porque están haciendo su trabajo pero convivencia así personal no hemos tenido todavía pero sí mi esposo tiene sus compañeros aquí y ahorita estoy tratando de comunicarme con sus esposas aunque yo no hablo muchísimo inglés chamaca ¿por qué? ¿por qué? muy autorita pero ya me tengo que poner las pilas dije mi esposo con té chingona con el inglés y aquí lista aquí hablan más español fíjate que nos hemos topado con más gente que habla español como con argentinos uruguayos fuimos al centro la otra vez y ahí un señor también estaba hablando español en el parque hablaban español seguir estudiando esto así están como los cortes ahorita voy a poner el traductor para ver cómo se llama cada corte para que esta es una tienda esto miren para hamburguesa como corte de no sé qué y de no sé qué y aquí me vine a fijar más o menos para hacer ese tipo de comidas un pollo pues ya lo sé hacer quiero algo así como para hacer caldito de bistec y asados para hacer carne asada y guisantes guisados así pero ahorita voy a tomar nota ok misión imposible ir a comprar la carne bueno encontré carne miren les voy a mostrar la que traje ahorita ok les voy a mostrar traje carne congelada intenté ordenar la otra pero el señor no escuchaba lo que decía mi teléfono y me traje esta 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 que era este shoulder paleta paleta de red como espaldilla de red y a ver qué cosa hago con eso y esta que es fuete creo como fuete me encontré las filapias ahorita hoy voy a comer filapias me encontré unas filapias y ya fue todo ah los niños detrás es este pescadito ellos van a comer este y nosotros con mi esposo vamos a comernos una de estas y la carne esta la voy a dejar de congelando para hacer una una tinga de res con esta es como un resumen casi es como el primer capítulo